bueno pues ya estamos aquí en el hotel bueno aparta hotel y mirar qué belleza ya os iré mostrando un poquito más un castillo que veáis un poquito esta es otra de las torres gemela que tiene el edificio nosotros estamos aquí en el principal y es una pasada ya os iré mandando más cositas bueno acabamos de entrar en el apartamento y ya el juego es brutal o sea esto es enorme bueno ya me han ganado directamente con con el felpudo es impresionante pero bueno vamos a hacer el tour primera puerta y aquí ya tenemos un despacho de trabajo esto va a ser mi rinconcito para estar con el ordenador para trabajar ahí un poco mientras tanto espejito para fotos aquí tenemos todo el armario de hecho hasta el jefe hace y comprobando todo el armario preparado aquí ya tenemos un baño el pedazo de baño en esta atentos al dato que quien está en esta mañana entran cuatro personas sin problemas de hecho este apartamento es para cuatro muy muy bueno seguimos aquí con él con el minitour esta es una de las habitaciones mirad atentos al espacio de la habitación impresionante con cama de matrimonio esta se lo van a quedar los jefazos seguimos con la sala que este apartamento lo cogí también para para que viniera el niño entonces pues bueno esta es la habitación del peque igual la habitación es casi más grande que la mía de madrid impresionante seguimos con el tour tenemos aquí un pequeño aseo para no perturbar la ducha de quien se esté duchando tenemos la cocina cocina completa perfectamente completamente completita y atentos 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 atentas el salón tenemos salón tenemos aquí super terraza en mi mini castillo con el rey estamos aquí disfrutando y es que mirar saque que vistas el edificio gemelo mirar qué bonito qué estructura me encanta la verdad es que es flipante es flipante me encanta esta esta forma de arquitectura y nos vamos a pasar pipa por las noches tenemos así que bueno impresionante este este piso y sobre todo este regalito para los padres todos los gastos pagados disfrutando un montón así que vamos a deshacer maletas a disfrutar un poco del viaje y espero que tengáis una semana maravillosa y y y y y y y y y